Manito, bajo el mundo imperio, fumando agua el diesel, manito, da la luz, enfoca todo ahí pa' que yo le llegue, manito. Tú me entiendes? Fumando la verdadera grasa, manito, que nosotros tenemos, manito. Eso bajo de California, ¿le llega? Ven bien, ellos quisen brigarnos, y no podien, ahí te lo flipiamos. El mundo haciendo base a monturepa, una plan, ven, ellos quieren brigarnos. Bajo el mundo imperio, manito, los más rudos y más corruptos, free igua, free vaca, ajá, da la luz. Gutiérrez, Samuel Arrabia, bajo el mundo imperio, bajo el mundo imperio, los más rudos y más corruptos, manito, rabia. Bajo el mundo imperio, los más rudos y más corruptos, estamos aquí en el estudio, manito, voy a grabar un par de temas sicario, con un par de videos que vienen, esperen esa vuelta, manito. Bajo el mundo imperio, ajá, estamos picando como los tacos. Cero chitas, cero palomadas, que no estamos en eso. Le llega, no estamos en eso, bajo el mundo imperio, los más rudos y más corruptos, rapa a tu madre, singa a tu madre, hijo de tu maldita madre. Soy de leche, machino, acotamos a mi amiga, ahora estamos todos felices, ellas en caramba, le meto un dedo por el culo. Bueno, bueno, yo te digo que no soy un solo, yo soy el negrito, dueño de su otro, hasta ahora doy un par de límites, que digo moda, como que un chota, bulamo' los malos, la pongo en su cara y se me pone loca. Tengo spray con gota, que me tiene jaima. La 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 30 directa, contacto alemán, te afilió el monero, trago y champiante. Ey, ajá, pero sos antes con el flambueta, yo peligro, soy tu novio empresa, yo soy salvaje. No, yo pise WSLIN, que antes era Kodin, ya casi voy a dormir, me siento drogado, manito. Es plana, que empresa, yo peligro, soy tu novio empresa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los más rudos y más corruptos, estamos aquí en Manhattan, free igual, free backup, bajo mundo imperio, manito. Oh, rabia, ajá, estamos picando como los tacos, mamá huevo. Tengo ella sin droga, las abuelas de Borona, y después la traga toma. Comprende la verdadera, su venta quilera y no eres aguajera, pues si ella es lera y roce sin ver. No, 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 no. Como un pañal, las abejas picantes salen del panal Estas instrumentas, los violentos, panal Tú no eres besaroso, no quieres esa canción Tienes sonido, ponte a trabajar Estamos picando como el ataque Mírame a ti, lo cabrón es vuestro No se quiere, yo le rindo, yo empecé lo que contiene Tienes free, concrote lo que me entretiene Ya me quiero, y mientras tú lo mantienes Bajo el mundo imperio, lo más ludo y más conjunto Manito, estamos aquí en Manhattan, Free Igua No te droga, no quiero comerte la popola Esa perra en mi loca, tiene el copomol Tanto a, me la saca, nadie la bajo pa' acá Porque conmigo, se va a liquidar Se pone ligra, me mola No te drogas, no te drogas Estamos en el jacuzzi No toco, fuerza amiga, te compro una us Clávalo en la pan que tienes, te compro una us Clávalo en la pan que tienes, te compro una us Gracias.